Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis cada domingo, ¡muchos besitos! En el vídeo de hoy os traigo mi última comprita, no lo voy a llamar vídeo de rebajas porque he conseguido cosas en rebajas, pero otras que no, entonces va a ser un haul. Haul mezclado rebajas con nueva temporada, con un poquito de todo, tengo cosas de primar, de Leftys y de Estradivario, así que sin más dilación, si no te quieres perder este super haul, ya del mes de... estamos ya en... febrero, ¿no? Del mes de febrero, creo. Pues si no te quieres perder este haul de febrero, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes de seguir con el haul de la rebaja, me cuelo aquí un segundillo para avisaros de que siempre me preguntáis por las joyas que llevo puestas, que de hecho, pues mirad, el colgantito que llevo ahora mismo, el anillito que llevo aquí puesto y los pendientitos chiquititos, todos son de Vesica. Y quería avisaros que ahora por la fecha de San Valentín que ya se acerca, tienen toda la web al 50% de descuento. ¿Qué es Vesica? Pues Vesica es una marca de joyas españolas para la que todavía no lo sepáis, hacen envío a todo el mundo y trabajan tanto la plata como el acero con baño en oro de 18 kilates, tanto una cosa como la otra, y tienen joyitas en tonos dorados y en tonos plata. Ahora van a venir muchas novedades de joyas grandes, tanto doradas como en plata. En plata vienen unos pendientes que los voy a poner por aquí, preciosísimos, de nueva colección, que pronto estarán en web. Que sepáis que tenéis toda la web al 50% de cuentos, yo os voy a enseñar cuatro joyitas que me encantan muchísimo y que uso a diario. Por ejemplo, este anillito, este que veis aquí, este es como un anillo de pedida, pero en dorado. Y me lo combino con el anillo de boda, de casada. Y este justo se llama anillo vera. En plata con baño de oro de 18 kilates. Ahí lo podéis apreciar mejor. Brilla muchísimo, no se pone feo y yo desde que me llegó me lo puse y no me lo he vuelto a quitar. Luego otro colgante que también me pasó igual, me lo puse y no me lo he vuelto a quitar. Y es que sale buenísimo. Es este de aquí. Mirad qué bonito es este cuadradito que tiene la perlita del medio en rosa. Este se llama el collar Sun o Sun. En plata con baño en oro de 18 kilates. Y también quería enseñaros, por ejemplo, una selección de joyitas de ideas de regalo. Por si algún papi, algún marido me está viendo por aquí, pues que coja ideas, que está toda la web al 50% de cuentos. Y os enseño estas joyitas. Vienen todas en su caja, que me parece precioso porque es que sirve de joyero. Ahí pone las letras de vesica, tiras de aquí de la pestaña y salen las joyas para llevártelo de viaje en tu selección de joyas. Y todo me encantan las cajas. Este colgantito de aquí, que es precioso, trae el brillante o la piedrita en rosa clarito. Y este se llama el collar Sun. Es de acero con baño en oro de 18 kilates. Lleva la correa planita, o sea, la cadena planita. Y el colgante es precioso. Y yo lo he combinado con estos pendientes, que es de corazoncito en rosa. Los pendientes se llaman EVE y son de acero con baño también de oro de 18 kilates. También en rosita. Y este anillo que me gusta muchísimo, que ahora está en máxima tendencia, que es el anillo así, en forma de gota. Viene abierto para que sirva para todas las medidas. Y mirad qué bonito queda. Mirad qué bonito queda. A mí me gusta mucho para este dedo. Se llevan muchísimo los anillos, los pendientes grandes, tanto en durado como plateado. Y esta temporada se va a mezclar mucho el oro con la plata, indistintamente. Este es el anillo TEA. Se llama el anillo TEA. Y es de acero con baño en oro de 14 kilates. Todas las joyas son resistentes al agua. Te puedes bañar con ellas, no se les va el baño, no se les va el color. Y son de buenísima calidad. Y también una cosa que me gusta muchísimo de esta marca de joyas de Besica, es que a la hora de que tú haces tu compra, el 3% del valor total de la compra que tú tengas en la cesta, lo puedes seleccionar a fundación y la marca dona ese 3% a la fundación que tú elijas sin coste adicional para ti. Es decir, tú pagas lo que valen las joyas, pero de ese valor el 3% va a la fundación que tú elijas. Así que bravo por Besica, muchas gracias por seguir contando conmigo para enseñar las joyitas y para trabajar con vosotros, porque además la marca me encanta y es que me veis y me preguntáis por las joyas a diario, porque es que me las pongo y no me las quito. Y dicho esto, nos metemos de lleno con el haul de la rebajita, y que sepáis eso que por San Valentín tienen toda la web al 50% de descuento. Pues bueno, chicas y chicas, vamos a empezar por primar y luego ya os enseño a Lestri y Estradival, ¿vale? En primar, lo primero que he cogido, lo primero que sale es este rollo de papel que me encanta, este lo han sacado ya varios años seguidos y es que me encanta. Otro año es verdad que las estrellas eran como de terciopelo y ahora son como de goma. Mirad, es marroncito y las estrellas son rosas a flúor. Tiene 3 metros y salen 3,50. Ahí podéis verlo, 3,50. Y este otro de Toy Story, que no sé si lo apreciáis, pero por ahí está la patata, el todo, el bullet ya, el... Ah, ¿cómo se llamaba? Bueno, sí, los personajes, a 2,50. Y este trae 5 metros de Toy Story. Este la verdad es que es más malillo, es más finurrio. Pero bueno, he comprado papel de regalo porque estamos en el mes de los cumpleaños. En una semana tengo 4 cumpleaños, el lunes, el jueves, el viernes y el domingo, en la misma semana. 4 cumpleaños de mi familia cercana, ¿vale? Mi sobrino, mi hermana, mi niña... En fin, tengo muchos cumples en muy poco tiempo. Luego viene el de mi cuñado, que es 4 días después. El de mi padre, después el mío, que están todos ahí, pu, 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 pu. Así que dieta, tarta, 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 tarta y cumpleaños, cumpleaños y tarta. Veremos a ver, veremos a ver. Pero bueno, que me hacían falta papel de regalo y ahí está. Luego de primar, ¿qué he cogido? He cogido este pack de calcetines de deporte, que son 5 pares y sale a 4... Perdona, ahí la uña, pero es que se me ha saltado el gel esta mañana. Y sale en 4,50. Tengo ya que ir a hacérmela. Y mirad qué colores más bonitos. Moradito, crema, rosita claro, rosita oscura, verde milita. Me parecen colores preciosos. Pues esos son deportivos. Cortitos, pero deportivos. Por aquí sale el ticket. Y los tickets regalos, porque también tengo cosas para el cumple. Bueno, yo me hacía falta reponer pijamas. He tirado dos que estaban ya muy viejos del año pasado y me hacía falta reponer. Entonces me he cogido este, que me han salido las dos piezas a 12 euros, ya es de entretiempo. La talla S, el pantalón es de gomilla, de cuadrito y trae puño en el tobillo, que a mí los pantalones que son anchos no me gustan porque al meterte en la cama se te sube el pantalón hasta el muslo. Y con esto así pues te agarra el tobillo y no se te sube. Es finito ya para primavera, ¿vale? Pero es que ya dentro de cuatro días, ya os digo yo, voy a estar haciendo un solazo increíble. Y ya pica el sol, ya te sobra todo, ¿vale? Entonces pues eso. Luego, de parte de arriba, bueno el precio lo tiene arrancado, pero yo digo que me ha costado 12 euros porque al pasar por caja, pues es lo que me ha costado. Camiseta en rosa como de canalé y trae los botoncitos aquí que para las mamis que estéis dando el pecho os viene muy bien para desaprochar. Pero, pues me ha encantado, muy bonito. Luego, esto diréis, esto que es, pues me ha hecho mucha gracia porque yo la última vez que estuve allí me compré los discos de tela desmaquillante. Para no gastar tantos discos de algodón. Pero a la hora de lavar sale el disco ahí suelto y me daba mucho romeo porque se me van a perder. Y el papi cuando, de hecho, cuando saca la lavadora y está a lo mejor tendiendo dice, ¿esto qué es? Tan pequeño. Entonces, para que no me pase y no se me pierdan, vendían este set de tres bolsas para lavar. Sale a 2,50. Mirad qué colores más bonitos. Uno es rosa, la cremallera. Bueno, ahí lo veis. Rosa, verde, menta y lila. Y trae tres tamaños diferentes y me parece súper útil para ir echando ahí los discos de maquillante y luego echarlo a lavar a la lavadora y que estén todos juntitos. Me parece ideal. Así que se ha venido conmigo también. Más cosas. Otro pijama. Este pijama lo he cogido, eran las partes individuales. Y salía también súper bien de precio. La camiseta 4,50. Que es ya de manga corta y crop top. De esta me he cogido la talla más grande porque a mí los pijamas, y si es crop top, me encanta que sea grande y gigante. Pues me he cogido las XL. De parte de arriba es de canalé, súper suave la tela. Estos pijamas no le suelen salir bolitas ni nada. Y del pantalón 8 euros la talla S. Es decir, que por 10,50 tienen las dos partes del pijama. Es así, mirad la talla S, las tallas que son grandes. Viene así con sus pinzas y trae bolsillos pues para que, a ver, para que metan las manos. El pantalón es así fluidito, delgadito y con el puño en la parte de abajo. Me parece muy chulo. Y del color muy bonito. Había en gris jaspeado. A mí me ha gustado este color beige. La verdad va a estar por aquí por mi casa con tonos neutros. Bueno, ya lo podéis ver, que me gustan todos los tonos neutros. Lo tenía ahí en gris, lo tenía ahí en azul marino, lo tenía ahí en varios colores. Y lo tenéis para combinar con pantalón corto y pantalón largo. Luego, esto lo he cogido con rebajas. Sí, se acaba de caer la etiqueta. Con etiqueta roja de 13 euros a 7, que me parece el precio estupendo. Ahí lo podéis ver. Disney por primar. Y es un vestidito en rosa precioso para mi chica, para mi pequeña. Mirad qué bonito es de Bambi. Lleva el escote cruzado. Todo el filo del vestido es como de terciopelo. Canalé la parte de arriba, el bordadito y la falda de tulmiña. Solo si quiere poner de este tipo de vestido. No quiere ponerse otra cosa, solo vestido, solo vestido. Entonces, pues tiene 2 o 3, pero este por 7 euros me ha parecido precioso. Había desde 6 meses hasta esta talla, que era la más grande, que es 24 o 36 meses. Es decir, la talla de ella. Y por ahí me lo he traído. Y por aquí sale... Creo que sí, que ya es lo último. Sale el regalito de cumpleaños de mi hermana. Que, como ya he dicho, que tengo muchos cumpleaños, uno de ellos es de mi hermana. Y no sabía que... Bueno, le tengo ya varios regalos ahí guardados para darse, para envolverlo. Pero quería algo más. Porque ella decía, quiero algo sorpresa, quiero algo sorpresa. Porque a todo el mundo nos gusta tener algo sorpresa. Y como vamos junto al gimnasio, y estamos todos los días en el gimnasio. Digo, pues mira, un conjunto de gimnasio no le viene mal a nadie. Y menos a ella, que va todos los días conmigo. Le he cogido el pantalón, que es de este tipo de pantalón, que realza el culete, el tono marroncito, que se lleva un montón este tono, neutro. El pantalón sale a 13 euros. Y, pues estos son leggings. Espero yo que le estén bien y no le estén grandes, porque no había menos talla. He buscado por todos los percheros, buscando la S, pero no, había M. Luego le he cogido la camiseta de esta compañera, que veis que es el mismo color. Lo estoy enseñando porque cuando salga este vídeo ya habrá pasado el cumpleaños. Si no, no podría enseñarlo. De hecho, tengo ahí otros regalitos, pero ya me lo han envuelto y no lo puedo enseñar. La camiseta talla S y sale a 4,50. Y es, pues de estas delgaditas, que tú debajo te tienes que poner tu sujetador deportivo. Pues en tono marroncito, que con las mallas creo que queda ideal. Y de parte de arriba he cogido esta talla M. Que es la sudadera y sale a 14 euros. Lo tenéis también en verde, este marroncito en verde y en negro. Y bueno, me gusta mucho porque lleva su cremallera, todo lo que es todo el cuerpo. Y luego en la parte de la manga trae para meter el dedo gordito. Y no es muy gorda, no es ni fina ni gorda. Para hacer el deporte está genial. Entonces le he cogido estas tres piezas primar. Y con este y un bizcocho estaría lo de primar, ¿vale? Ahí es todo lo que he comprado. Luego le he cogido, he entrado a Lestis y le he cogido tres cosillas a mi niña. De Lestis solamente me he traído tres cosas. Que la he visto muy bien de precio, de rebajillas. Le he cogido este pijama ya, más finito. Para la primavera, para el tiempo que entra, que no sea tan grueso. Es la talla 140, el pantaloncillo de goma, lo mismo con el puñito abajo. Y la camiseta, mirad que bonita, con el volantito en el hombro y estas letras aquí. Y es como de algodoncillo, pero más fino, ya no es tan grueso. De 15 euros que tenía el precio, se quedaba a 7,99. Me ha parecido muy buen precio para ahora ya, de cara a mes y medio, que ya empieza a hacer calor. Pues toda la primavera y todo, que ya no sean los pijamas estos invernales de coralina gordos. Que si no, ya algo más fresquito. Luego le he cogido estas mallas por 4,99... O sea, 3,99. 3,99. Cortas para primavera. De licra buena y en rosita. 3,99. Y le he cogido también estas mallas largas a 7,99. Este era su precio normal. La talla es 13,14, pero yo le compro esta talla porque no viene muy ancho. Ya lo podéis ver que no estira mucho. Pero yo no quiero que sea largo de pierna. Y si le tengo que coger un pelín a la cintura, pues le cojo, pero que la pierna sea larga. Si no, le quedan como rabi corto. Pues niña es muy alta. Entonces le he cogido esto por 7,99. Un leggi normal para el colegio. Para combinarlo con las camisetas de manga corta, con las sudaderas, con lo que ya. Ya quiera, pues para combinárselo. Y ahora ya nos metemos de lleno con extradivario. Y aquí sí he cogido yo cosillas de rebaja. En realidad tengo 3 cosas. Porque he comprado más cosas, pero como ya os he dicho, era para regalos. Ya me lo han envuelto y todo. Le he pedido los sobres a esto. La chica le ha puesto sus pegatinas y me la ha puesto muy bonita. Entonces no lo voy a sacar. He comprado 3 cosas en extradivario. 2 de rebaja y una de ellas no. Me he cogido esta camiseta y me ha parecido chulísima. Es súper oversize, súper grande y tal. Pero me encanta el rosa con las letras estas en blanco y estas en doradito. Me parece preciosa. Y tenía un precio de 13 euros. Luego se quedó en 7,99 y a mí me ha costado 5,99. Que por 5,99 me parece muy chula. Para el gimnasio, para metérmela con las mallas y para tal. Para ponérmela por encima de los tops pegados estos de gimnasio. Pues me parece, me gustan cosas así muy anchas. La calidad de las camisetas de extradivario suelen salir muy buenas. Y por 5,99 porque está genial. Luego he visto esta sudadera que la he visto sola y parecía que la habían puesto ahí colgada para mí. Porque me ha encantado nada más verla. Me ha encantado. La sudadera es la talla M y no sé qué precio tenía antes. Pero ahora está a 9,99 me ha costado a mí. Y esta sudadera, oversize, grandullona, calentita y preciosa. Me parece preciosa. Tiene el detalle este aquí, las letras como de fútbol americano en vaquero. Las letras son bordadas y en vaquero. Y grisecita. Que es lo mismo ahora para la primavera con mis mallas. Para salir a andar, para antes de entrar al gimnasio. Para el día a día, para estar en la casa, para llevar a la niña al colegio. Para venir, para ir, para venir. Lo que hacemos las madres, que no paramos. Actividades trascolares. Ya voy, ya vengo, ya voy, ya vengo. Pues, perfecta. Y le tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas a las zapatillas samba. Que están ahora súper en tendencia. Quería hacer un vídeo de office con esas zapatillas y tal. Pero están súper agotadas. Están súper agotadas. Los reyes me las quería pedir, pero igual, estaban súper agotadas. Y he visto esta inspiración en extradivarios que me parecen incluso más bonitas. Y me las he probado y son cómodas. No, comodísimas. Me han costado tan solo 25 en comparación a lo que vale la original. A ver si puedo enfocar. 25,99 y son esta maravilla de zapatillas de aquí. Mirad. Son, ya os digo, imitación a la samba. Y la suela es así. Mirad qué bonita lo que es la suela. Tenían varias inspiraciones. Había otras con la suela como el marroncito. Pero es que estas me han encantado. Y además me las he puesto y eran tan comodísimas. Y tan bonitas. Quedaban puestas tan bonitas al pie. Y la he visto así como combinar una cosa con la otra. Y digo, vamos, es que con unos vaqueros. Y así y ya está. O con unas mallas. Y tus zapatillas, tus sudaderas. Ya está. Yo este... Este... Hoy he ido al centro comercial. Porque además acabo de llegar del centro comercial. Y acabo de sentarme y grabarlo. Para que no se... Para que esté reciente. Y bueno, pues me pongo mis pendientes. Que ahora se llevan mucho grandes. Me arreglo un poquito más. Me pongo mis cinturones, mis jerseys, mis cosas. Pero yo... Lo que a mí me representa. Lo que voy el 90% del tiempo. Es esto. Bamba. Sudadera. Y ropa deportiva. ¿Por qué? Porque yo voy todas las mañanas. O sea, todos los... A mediodía me voy al gimnasio. Entonces, pues la mañana estoy aquí grabando. Haciendo mis cosas. Trabajando. Correos. Mensajes. Las mil cosas que tengo que hacer. Grabar. Editar. Tal y cual. Pero a mediodía, pues ya me voy al gimnasio. Y por la tarde, actividades trascolares. Las niñas. Natación. Tal y cual. Y no paro. No paro. Llego a mi casa siempre casi seis y media. Siete de la tarde. No paro. Entonces, pues siempre voy en ropa cómoda. Deportiva. Porque voy al gimnasio. Ya del gimnasio. Me quedo haciendo las mil cosas que tengo que hacer por las tardes. Compra, semana, lo que tenga que hacer. Y siempre voy, pues como en ropa muy cómoda. Que también tengo mis cosas a arreglar y me encanta arreglarme. Sí. Pero mi realidad de mi vida ahora mismo, teniendo una niña de dos años y otra de seis, deberes trascolares, colegios, y quiero ir al gimnasio y mantenerme sana, pues todo no se puede tener. Es como mi hermano y yo lo decimos. Ahora me estoy enrollando aquí un poco, pero mi hermano y yo siempre lo decimos. Y guapa, estar mona y llevar una vida sana no es compatible. No es compatible. Porque cuando vamos al gimnasio siempre vamos ya por la tarde que con el bolso, la mochila, el chándal, lo otro, la de la niña, la mochila de la niña, el de la natación, lo otro. Y vamos, como yo digo, chimo el trufias. Con el roete, el moño, la coleta. Y el día que no vamos al gimnasio y hacemos una semana un poco más de flojerío, pues vamos luego por la tarde. Coincidimos que llevamos a los niños a la misma esterilidad de trascolares. Y nos vemos y decimos, como se nota, que guapa viene hoy. Hoy nos hemos ido al gimnasio y vamos guapa. Y yo siempre lo digo, digo, es que es esa, Ana. Y esta mona no es compatible, no es compatible. Y ya está, bueno, chicas, con esto y un bizcocho hemos terminado este haul. Que gracias por estar ahí un dominguito más. Si te ha gustado este tipo de vídeos, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo, suscribirte. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un besazo enorme y... ¡Chao! 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 Gracias.